Las secretarias privadas de Kate Middleton confirman que es una jefa difícil y tóxica. La princesa de Gales, Kate Middleton no ha tenido días fáciles por múltiples críticas que se han generado en torno a ella, y ahora enfrenta una más. La duquesa ha sido considerada una jefa muy difícil para trabajar, esto por los rumores de que podría ser muy tóxica. Kate Middleton es uno de los miembros más famosos de la familia real, lo que conlleva a tener una vida muy agitada, llena de reuniones, citas, discusiones. Por ese motivo, la duquesa de Gales debe contar con una mano derecha, que sería una secretaria de mucha confianza, para que pueda llevar el gran cargo, y respetar conversaciones y secretos que se den en la familia real y en su vida diaria. Según algunas declaraciones del príncipe Harry en su libro, Spare, Kate Middleton desde chica solía ser una mala persona, inclusive la tildo de ser difícil de tratar. Inclusive, según el duque en algunos momentos le hizo la vida un poco complicada a él y a su esposa, Meghan Markle, cuando lanzaba comentarios de racismo hacia ellos. Ahora están surgiendo rumores que buscan contribuir a la percepción que se tiene de la duquesa, y se afirma que Kate Middleton no ha cambiado en lo absoluto. Por más que se presente como, la princesa del pueblo, ella sigue siendo una persona dura y tóxica, según lo aseguran sus secretarias. La duquesa de Gales ha sido muy juzgada por redes sociales, debido a que tres de sus secretarias le han renunciado en estos últimos cinco años, aportando a la teoría del príncipe Harry, de que es una persona conflictiva, y que en muchos momentos sobrepasa el poder de autoridad que tiene, convirtiéndose en una jefa complicada de seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.